Hola amigos, en este video voy a tratar de responder unas preguntas que me vienen haciendo La primera pregunta es, porque yo tengo la gallina en una jaula, si es bueno o es malo tenerla en estas condiciones También la otra pregunta es acerca de un gallo que tenía y un gallo gallino Y también que pasó con mis demás gallos, porque yo tenía bastantes gallos aquí en esta jaula, en los voladeros, en fin Y la otra pregunta también, que pasó con mi voladero que estaba allá También esa pregunta me la vienen haciendo Y también si es que voy a hacer voladeros, si es que voy a hacer jaulas para los futuros pollitos que van a nacer ahí Ok, entonces vamos a tratar de responder la primera pregunta del por qué yo tengo la gallina ahí Yo la tengo porque, si es que yo la tengo aquí afuera, la gallina a la hora de salir a comer, pues la puede pisar el gallo Tú sabes que la gallina cuando está echada, ya la gallina no quiere que el gallo la esté pisando Y a veces la gallina se suele correr, a veces el gallo por quererla pisar a la fuerza, pues la hace volar por cualquier sitio Como verán, tengo ahí suelto otro gallo giro, que estaba aquí enjaulado El que tenía suelto y ya la he encerrado, este lleva 3 días, 4 días suelto Cada gallo que yo suelta voy a dejarlo que esté libre una semana Ahora, si es bueno o es malo tenerla enjaulada Mayormente la gallina pasa todo el tiempo echada, solamente sale 5 minutos nomás a tomar agua, a comer y a hacer sus necesidades Por ejemplo, ahí la gallina ha salido el día de hoy, que estamos lunes a hacer sus necesidades Yo cuando la gallina la pasé el día jueves aquí, desde el día viernes, sábado, domingo y hoy día lunes No ha salido para nada, excepción de hoy día lunes como a las 2, 3 de la tarde que ha salido a hacer sus necesidades Como ustedes pueden apreciar, ahí está, las heces frescas, también salió a comer Aquí yo tengo su comida, también tengo su agua Todo esto ha estado completamente lleno, como verán ha comido un poco de comida Y la gallina a la hora de comer, de tomar agua y hacer su necesidad Suele estar 5 minutos aquí afuera y luego se vuelve a meter al nido Todo el tiempo se la pasa echada O sea, si es que la gallina está enjaulada aquí, no pasa nada amigos No pasa nada porque ya anteriormente he tenido gallinas así en jaulas Y pues no ha tenido ningún problema Por eso no hay ningún problema que eso de tenerla encerrada aquí afecte a la gallina que está echada La otra pregunta fue de un gallo gallino que tenía ahí Ahí les voy a mostrar de qué gallo estoy hablando Ese gallo lo vendí, lo vendí a un amigo por 50 soles Y ese gallo ya tiene 2 jugadas No sé en qué sitio lo habrán llevado a jugar Ya tiene 2 ganadas Y los demás gallos que he tenido, sí los he llegado a vender uno por uno Ahora yo tengo más estos gallitos que ustedes están viendo Ahora con respecto a los voladeros Todos los voladeros los desarmé, los quité de aquí Porque me estaban construyendo Toda esa pared que ustedes ven de ladrío era de esteras Igualmente la parte de acá era de esteras Y ahorita está de ladrillos Por eso es que desarmé los voladeros Tengo pensado hacer voladeros, claro que sí Más adelante tengo pensado hacer voladeros Sino que no hay dinero para comprar material y hacer mis voladeros Tengo pensado hacer jaulas para otros gallos Claro que sí Estos jaulitos que ustedes ven aquí ya tienen tiempo La quiero desarmar Pero para desarmar esta jaula necesito hacer una jaula Para pasar estos gallos a esas jaulas que voy a hacer Porque si yo desarmo este No tengo un sitio donde poner estos gallos que están encerrados Y pues se agarrarían a pelear Y como verán ahí está la respuesta amigos Espero que este video Haga resuelto su duda Y pues nada amigos Ya nos estaremos viendo en un próximo video Chau chau